La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre. ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Quiero comenzar sencillamente repitiendo las palabras de Arrimiro Duro es el camino, muy duro, pero es el camino Por ahí vamos nosotros todos, por el camino que nos marcó Arrimiro Esta es la razón de este acto hermoso Para recordar 50 años de ese maravilloso héroe legendario de Venezuela Quiero saludar a la población de la caruseña Por el permanente y frecuente espíritu de solidaridad fundamental en estos momentos Quiero que sepan que aquí hay un pueblo que está buscando el futuro Y estamos en un proceso revolucionario que nos marcó el presidente Chávez Y que tenemos que ser consecuentes con él Y que es parte del sueño de Arrimiro Gabaldón El único órgano que tenemos los humanos que impulsan los sueños Que impulsan la espiritualidad Y una revolución camarada y fruto viva lo sabe bien Es la espiritualidad del pueblo peleando en las calles Y defendiendo sus ideas Y remarcamos que esa dulzura que se atrevió a repartir al Jimiro Gabaldón Debe penetrar el corazón de los venezolanos Porque camaradas y amigos necesitamos urgentemente el corazón de los venezolanos Para poder hacer una gran revolución en este continente Hay que echarle bola porque la amenaza no son figuraciones Y la amenaza camarada está ahí Y este pueblo tiene que salir a la calle No es ascendiendo a R no sé cuántas vainas Que vamos a hacer una revolución Es la conciencia de un pueblo que debemos recordar Pido que mis camaradas Me despidan con canciones Flores rojas, puño en alto Y me prometan seguir luchando Por la alborada Que también es camarada Que también es camarada Camaradas la llovizna cayendo en la tierra seca Y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma Y camaradas del cielo Con su generoso azul llenando todos los ojos que pueblan en el universo Me despidan con su generoso Que con armas se escuchaban y al control van heridos, que el pueblo llora esa muerte que el gobierno celebró. Que el pueblo llora esa muerte que el gobierno celebró. Que después de la muerte de mis hijas me dieron como más ganas de luchar, la mujer más valiente que he conocido. A tanto que a esta hora todavía no acepto que se haya ido. Y fue la que me enseñó a conocer de Aljimiro, un hombre grande, muy grande, como poco. Que vivan los guerrilleros, que vivan los camaradas, y abordar una montaña con sus sangres derramadas. Así comenzó esta lucha, la lucha bolivariana. Que vivan los guerrilleros, que vivan los camaradas, y abordar una montaña con sus sangres derramadas. Así comenzó esta lucha, la lucha bolivariana. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Viva las mujeres revolucionarias! 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 ¡Viva las mujeres revolucionarias!